En tejido de punto, mi nombre es Vladimir Santiago Patti. Yo me dedico a lo que es el tejido de chompas, el tejido de punto, en lana acrílico y en lana de hilo coto, ¿no? Como pueden ver, aquí tengo mis productos. ¿Y dónde podemos encontrar estos productos, Vladimir? Yo lo entrego por mayor, ¿no? A mis caseras que están en la 16, si me están viendo. También en la Tiahuanaco, ¿no? Me van a reconocer y esas chompas se venden ahí, ¿no? Bien, Vladimir, ¿la invitación para que la gente pueda acceder a tus productos? Bueno, tengo mi número telefónico, les puedo dar, es el 777-33788. Y también el otro número es el 732-15318. Me pueden contactar con chompas, tejido de punto, Santiago.